En la parte de Uribe, desde atrás la gana Uribe, la entrega desde la zona posterior, otra que se da parte de Censima, primera rata de cancha, porque venga a volver el portero, ya en la mueve, David Ospina, balón arriba en la rara, encontró que excusa para ya un golpe de Arbomeda, en lugar de Alborga, sin embargo no le pone cuidado el árbitro, va saliendo entonces preciado por la banda derecha, tira la brota en gato, hay un hombre que tiene que venir al cierre, alcanzó a llegar con lo justo de que atrás Mourinho ya se proyectaba plata por la derecha. Muy mejor las ideas, el equipo ecuatoriano, la idea es jugar en el campo de Colombia, tener su línea defensiva casi...